Buenas noches Valle de un Parque Buenas noches hija Qué placer estar con todos ustedes esta noche Por primera vez Aquí con todos ustedes y con nuestro tour La Conquista Gracias por esta invitación tan especial En la casa del Vallenato Pero que viva la música popular también ¡Salud! Esta canción No te me vayas No te vayas que te la quiero dejar Y quiero aprovechar Ya te estoy tomando Para poder decirte Que hay las cosas que me van Sé que no son horas No te vayas de ella no Pero te vi en línea Y solo quería confirmar Si ahora eres mi niña Lo siento Pero sabes que mi cosa me sirve lo que tengo Si no es borracho no miento de ver nada de ti Así es que soy yo no me sirve lo que tengo que hacer Por eso te estoy amando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y aunque sí amando, lo hay que preguntar Pero es que el odio no me da Y aunque sí amando, lo hay que preguntar Y aunque sí amando, lo hay que preguntar Y aunque sí amando, lo hay que preguntar Tengo la necesidad de saber cómo te va Y aunque sí amando, lo hay que preguntar Y aunque sí amando, lo hay que preguntar ¿Y dónde está la necesidad de saber cómo te va ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!